Desde que Michel Bachelet aterrizó en Chile aclarando que no andaba con el traje de candidata, el tema presidencial volvió a instalarse. Y fue nada menos que la senadora Jimena Rincón, quien en el programa Mentiras Verdaderas de la Red hizo el siguiente anuncio. ¿Usted está dispuesta a presentarse de candidata a Presidente de la República representando a la democracia cristiana? Sí, yo estoy dispuesta a ser candidata. Me encantaría estar en la papeleta. CNN Chile trató de conversar con la senadora, quien contestó que sus asesores le han aconsejado solo conceder entrevistas personalizadas. No pasaron ni 24 horas para que algunos correligionarios de la parlamentaria reaccionaran ante el anuncio. Me está hablando del 28 de diciembre de la mañana, ¿no? O me está preguntando en serio. Hay mucho farándula, mucho de fábula, pero en términos prácticos, ¿no es cierto? Es quien tiene el respaldo ciudadano, las encuestas lo dirán, quién está los votos. Hoy, si sacamos a Michelle Bachelet, ninguno de los candidatos, incluyendo los de la democracia cristiana, supera el 10-12%. Michelle está sobre el 50%. El diputado Lorenzina es enfático respecto al liderazgo de Bachelet y con menos ironía también sobre las pretensiones de la senadora de su partido. A todos les gustaría, pero no es el minuto. Yo creo que en este caso me parece que todavía Jimena tiene mucho futuro. Debe esperar un poquito, tomar más expertise, armar equipos, profesionalizarse más. No es fácil ser presidente de la República. En la otra vereda también el tema presidencial está de moda. Hay uno que está empinado en las encuestas. El ministro de Obras Públicas es Boza de dónde podrán salir las candidaturas, incluyendo eventualmente la suya. Especialmente considerando que las mejores cartas que se vislumbran hacia el futuro están en el gabinete, debemos ser especialmente cautelosos. Tener un respaldo importante en la opinión pública obliga a responder adecuadamente a esa confianza depositada y hay que continuar trabajando duramente para no defraudar. Sin el gabinete están las figuras oficialistas. La ministra Matei confiesa que hay cierto nerviosismo con el tema de los liderazgos. El apoyo es porque probablemente sienten que estoy tratando de hacer una buena gestión, que estamos tratando de hacer una buena gestión en el ministerio. Yo no lo siento como que eso sea un apoyo a una eventual candidatura. Nombres hay muchos mecanismos para su elección en oficialismo y oposición ya se verá. Lo cierto es que quieras o no, el debate de las presidenciales de 2013 claramente ya se adelantó. Gustavo Manén, CNN Chile.